Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Loliando, estas tardes en nuestro canal Telemedellín que compartimos con ustedes, con toda la emoción y con todo el deseo de acompañarlos. Sí, Loliando, conversamos de todo un poquito, hablamos de tendencias, hablamos de psicología y tenemos hoy unas invitadas para ustedes que mi compañera María Victoria Guerrero está desde ayer así, ansiosa. Vea, pero es que es un programa demasiado especial porque tenemos humor, ella, nuestra invitada es de esparpajo, es humor, pero a la vez es una mujer real. Tenemos otra invitada también muy real y tenemos otra invitada que también es mujer, pero también nos va a hablar de tendencias, de color, de cabello. O sea, que tenemos tres súper mujeres, talentosas, llenitas de vida, llenitas de felicidad, que nos van a dejar unos mensajes hermosos en nuestro programa Loliando. Luna Loaiza nos va a hablar de cómo es vivir con el pelo crespo, cuáles son todos los cuidados para disfrutar de esa melena divina que ella tiene. Lina Velázquez, sí, la monita de redes sociales, viene a compartir aquí con nosotros toda su buena energía. Y Claudia Londomio nos va a mirar el pelo y nos va a decir si estamos en tendencia o no, porque así son las tardes en Loliando. Hablamos como si estuviéramos con las amigas sentadas tomando el algo. Mi Bea, hoy voy a hablar, hablamos el primer día de escuchar, saber escuchar, ayer de tratarnos bonito y hoy el mensaje es de tratemos a todos con amor y con bondad, porque no sabemos qué guerra se está librando. Cuando uno va en la calle o cuando uno está hablando con alguien, tú no sabes qué hay en tu corazón, tú no sabes qué hay en tu cabecita en ese instante. Por eso siempre trata a las demás personas con bondad y con amor, porque no sabemos de verdad qué situación difícil está pasando, una preocupación económica, una preocupación emocional. Entonces somos muy presos a estar juzgando y a estar señalando, ve, ¿por qué estar así desanimada? ¿Por qué no está tan efusiva? ¿Por qué no me está prestando atención? Porque realmente no sabemos qué está pasando en ese momento por su corazoncito, no sabemos qué guerra o qué batalla está librando. Tratémonos con amor, es el mensaje de Loliando el día de hoy. ¿Sabes a mí qué me ha pasado? Y me encanta ese mensaje que tú nos acabas de compartir, porque a mí me pasa mucho que a veces o algo me altera o algo me irrita. Y recuerdo antes de empezar a juzgar a la otra persona, cuando ya empecé, freno en seco y digo, verdad que todos estamos en pandemia, verdad que todos estamos pasando por lo mismo y la estamos gestionando con las herramientas que tenemos, para bien o para mal, pero todos estamos atravesando por lo mismo. Así es, entonces, lo que decías tú, Bea, somos tan prontos para estar de una señalando, juzgando. Ay, así dice mi mamá, tan pronto para juzgar. Tan pronto para juzgar. Y el mensaje es de que tengamos más calma, más serenidad. Yo siempre digo que tengamos como que pongamos un pauso, de que digamos, no sabemos qué está pasando por su cabecita, por su corazoncito. Tengámosle paciencia, tengámosle amor, tengamos bondad. Y como siempre digo yo, la faena continúa, porque no sabemos qué está pasando hoy por tu corazoncito, por tu cabeza, no sabemos qué está pasando por la mía, pero aquí estamos, con toda la actitud, creyendo de que aquí vamos adelante. Y mi tip de moda para hoy, no esperen, no guarden, no dejen nada guardado en el clóset para una ocasión especial o por si acaso. ¿Y por qué lo estoy aplicando? Porque yo tenía guardado este abrigo de una diseñadora monteriana que me encanta, que se llama Perla Dávila, que le rinde homenaje al sombrero volteado, ella es monteriana, y estaba guardado, y guardado, y guardado. Y yo dije, ¿y para cuándo lo voy a guardar? ¿Qué es esta belleza? Pues nos vamos paraloleando, mi querido. Entonces esa es la sugerencia de hoy. No guarden la ropa. Ay, es que este lo estoy guardando. O las mamás que guardan, es que pijamas para un clínicazo. No, ya esta semana tembló, entonces saquen la pijama bonita. No, y no solamente cuando, por ejemplo, mi mamá compra como desde mitad de año, para el cumpleaños de Yaques en diciembre, y yo le digo, no guardes más, lo compras y estrenar de una. Total. Hay que hacerlo, aquí y ahora, no hay más. No hagamos esperar más, ni a la invitada, ni a todos nuestros televidentes, ni tampoco a los que están pendientes del gran lanzamiento de Calzaristi. Ustedes no se pueden perder mañana a las 8 de la noche, en jueves 4 de marzo, el gran lanzamiento de la colección de Calzaristi. Zapatillas deportivas, tenis encantadores, con todas las tendencias, mañana, 8 de la noche, a través de arroba calzaristi oficial. Así los encuentran en Instagram, para que conozcan todas las tendencias, y empiezan a decir, yo quiero este, este y este, porque uno no se antoja de uno solo. Vea, por allá están atrás muertos de la risa. ¿Quién sabe la mona qué estará diciendo? Vámonos, sentémonos, porque ya va a meter la pata por allá atrás, entonces antes de que meta por allá la pata. Y yo no me quiero perder qué les está diciendo. No, no, no. Bueno, entonces tenemos... Se llama Lina Velázquez. La mona Velázquez. La mona Velázquez. Y además trata con todo el cariño y toda la confianza de sus seguidores a través de redes sociales, como monitos. Ella siempre que nos va a decir algo, no dice, y va a empezar como muy seria. ¿Seria? Pues aquí está con nosotros. O si no, véala. O si no, véala. Si no, véala. Buenas tardes, querida. ¿Cómo están, niñas? Bien y tú. Gracias por la invitación. Me da mucho susto. Sí, muerta el susto. No, sí, sí, más susto. ¿Te creemos o no? Que la compre quien no la conozca. Es como dicen las mamás, que estás muy titina. ¿Qué es esa belleza? A ver. Esto es una... Párate. Y vemos lo que tienes. Mano en la cintura y todo. Mano en cintura. Y dala tu súper vuelta. Tú eres experta en dar vueltas. No, después me caigo. ¿Qué es eso tan divino? Mona, acéste porfa aquí y dan una vuelta allí. Pues sí, Mona, es importante para que podamos ver. Empiezas a llamar. Ah, bueno. Y dala... Espérame, vea, que es que ella tiene una vuelta muy especial. No, qué sé. Mona, da la vuelta. No, 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 me caigo. Una, dos y tres. No, no, me caigo. Esa vuelta es muy especial. Vea, la veo. Ay, tan decente. ¡Extra! Están lindas. Voy a darte una vez el teléfono porque se me iba pasando para que los televidentes nos llamen y conversemos. Ah, rico. Que eso se trata lo liar. Me encanta. Dos sesenta y ocho sesenta treinta para que pasemos esta tarde en compañía de todos ustedes y lo liemos bien rico. Perfecto. ¿Vos lo lias? Me encanta, me encanta, además soy de, o sea, yo soy diseñadora, entonces soy de una formación supervisual, estética, soy muy mirona, pero en el buen sentido de la palabra. Y también del otro, la verdad. Y del otro también. Y en el malo. Y también, en verdad. Y hace parte de mi, pues como de mi ejercicio, porque uno tiene que estar enterado, pues tú más que nadie sabes que estás metida en el cuento de la moda. Entonces, lo liar es mirar qué colores hay, cuáles son las texturas, qué siluetas hay. Entonces, siempre me ha gustado mucho. Sí, creo que soy experta en lo liar, pero después vuelvo también a comprar. Estoy muy juiciosa últimamente. Mona, entonces, tienes un montón de cadenitas. Te las quitas en la noche y vuelves otra vez y te montas otra vez todo el ajuar o sos capaz hasta de dormir. No, pues como voy a dormir con todo eso. Eso es capaz, Mona. No, me lo quito, me lo quito todo. Eso se me arma un enredo, a veces llego desesperada y eso me lo arranco o el papá de la niña me ayuda. Pero no, me engallo, me desengallo, pero no puedo salir a la calle sin los accesorios. Y además, ¿cómo no bañarse? Sin los accesorios. Ah, no, la bañada sí. Yo también soy, mira, el alcalde. Sí, claro. Ahorita me miro a María y es que pensé que no tenías anillo y yo, ni riesgo. No, no, no. O sea, tú es muerta que sencilla. No, primero muerta que sencilla y los accesorios se volvieron como parte de mi vida. Pues además, como soy pelicortica, tampoco puedo salir. Ustedes tienen pelito, tienen cosas que las adornen. A mí me toca esforzarme más. Mona, tú tienes claro lo que significa para las personas. Le voy a decir una frase para que partamos de ahí. Y ahora me muestro la ortodoncia de la vida. Ahí se la vi. La arraigosa. Mora, una frase. Me dice una amiga ahorita y yo, va a estar la mora en el programa. Yo sé que a vos te mata de amor ella. Y me dijo, es que me salvó una tusa. Me salvó de una tusa. Decirle, por favor. Esas noches horribles de las tusas que uno dice, yo por qué no me duermo y despierto en tres meses, más o menos. Sí, sí, sí. Pues ella pasó esas noches contigo y la salvaste. Si la salvaste, a punta de risa y de buena compañía. Es muy impresionante. Es muy impresionante porque de verdad que yo lo hago. O sea, los que me conocen ya saben que hace parte de mi personalidad. Y yo lo empecé a hacer y lo empecé a hacer. Y nunca me imaginé que esto fuera cogiendo como este auge. Pero es mucha gente la que me escribió. Gente con depresiones. Tengo muchas mujeres cercanas, hermosas, padeciendo cáncer y enfermedades muy complejas. Y los mensajes también que me ponen son impresionantes. Entonces, se me han arrimado también muchas mujeres con la famosísima tusa que dice uno, pues, ¿pero esto qué les va a provocar? Y entonces me dicen, no, es que cojo el teléfono por la noche, la otra, la que me ve. Tan bueno en lugar de estar lagrimeando y estar aquí stalkeando a ese. Exactamente. Mejor te stalkeamos a vos. Me sorprendo más noticias malucas, que estamos hasta acá del negativo, del aburridor. O sea, en la cuenta mía no vas a encontrar ni con quién pelear. Entonces, sí, o sea, cada día me sorprendo más y siento como una responsabilidad muy grande sobre los hombros. Pero no, pero es algo muy lindo, la gente es muy cariñosa. Y vos antes de publicar no te morís de la risa de los casos. Sí, claro, me muero de la risa y vuelvo y lo pongo, y vuelvo y lo pongo. Pero pues también hago una curaduría, porque hay temas con los que sí no me gusta meterme. De pronto me irán tibia, pero no. Pero preferible, Mora está bien ser tibia en ese tipo de aspectos. No quiero peleas, no quiero conflictos, ahora todo el mundo está muy agresivo, entonces no. No me meto con política, no me meto con religión, trato de ser pues como lo más equilibrado. Hay que gozárselo. Hay que gozárselo y la gente sabe entonces de qué se trata. Y tenés claro que hay unos mensajes que tú pones que son los que más nos alborotan, ¿cierto? Esos mensajes de cumpleaños con esos buenos deseos. No, uno los de cumpleaños, pero el otro también es cuando monta a los hombres. Ella también pone unos mensajes especiales y yo me pongo, yo la tarea la hago y simplemente veo cuántos comentarios hay. O sea, es una cosa impresionante. La mona pone, escribe algo, inmediatamente hay más de 300, 500 comentarios en un minuto. María Victoria, tú toca ya la de conocer. Mi toca ya. Tenemos una llamada de Itagüí. María Victoria, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Feliz de verlas, tan rico. Ay, qué bueno que nos acompañes. Qué dicha, qué dicha. Qué programa tan elegante, no me fascina. Ay, qué rico, sí viste. María, qué rico contar con tu compañía. ¿Y conocías a la mona? Sí, la he escuchado. Ah, bueno. Sé que es diseñadora. Eso. Lo relaja uno cuando habla uno con ella. Pues que la veo ahí en el programa, muy rico. Ay, qué rico, María Victoria. ¿Y te gusta lolear? Sí, bastante. Ay, qué bueno. Ese es un verbo que tenemos que conjugar siempre en presente. Sí, señora. María, gracias por acompañarnos. ¿Tenías alguna pregunta? No, así está bien. Bueno, María. Vamos el saludito. Un compromiso de dedito arriba. Cuéntele a todas las amigas para que lo leen con nosotras todos los días a las 4 y 30. ¿Listo? Sí, señora. Mil gracias. Feliz tarde. Voy a dar lo mismo para ustedes. Chao, querida. Mona, imagínate cuando se dieron cuenta que venías. La mamá de unas amigas está cumpliendo años, doña Belén. Y tienes que decirle un mensaje, pero decente, pues, para televisión. A Belén, ¿qué mola vas a felicitar? Véanle cómo se fue inspirante. El moderado. ¿No tienes una versión moderada? Para doña Belén. Doña Belén, ¿cómo cuántos añitos tiene? Doña Belén tendrá para ahí 67 años. No, no. Que pase bien. Mira, la se está pegando una editada mentalmente. Pero no, es que lo escumpla muy feliz, que le sofre en esa vela y que le partan la torta. Y que sea muy feliz. Sí, pero no puede decir nada más, me sancionan, me dañan el programa a ustedes. No, no puedo. O van diciendo y yo estoy diciendo cuac, cuac. Sí, 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 le ponen el pito. Bueno, entonces, vea, misión cumplida, dale, diste el cumpleaños a doña Belén. Bueno, cuando la gente te ve en la calle, ¿tenés claro y ya estás preparada para saber que se quieren tomar fotos contigo, que te quieren abrazar, que te quieren contar historias, que además te quieren sentada para poderse reír y disfrutar contigo? ¿Lo tienes ya claro? Sí, ya se ha vuelto, ya se ha vuelto súper común. Igual yo he sido muy cercana con la gente porque yo soy profesora y muchos de los estudiantes míos ya hay muchos grandes, casados. O sea, era como un ejercicio que era normal, pues. Pero ya ahora, pues, como con todo este rollo y este cuento, es súper bonito porque se me acercan desde niños chiquitos hasta señoras grandes, como la que me estás diciendo, o más grandes, que yo digo, Dios mío. Pero esa señora como me sigue, o los adolescentes que de pronto uno dice, no, yo ya estoy muy grande y que me van a entender. Entonces, es muy lindo, es muy lindo porque sentir como ese cariño de la gente es maravilloso. La tomada de la foto no falta. Y si estás con el papá de la niña, el papá de la niña, ¿qué hace? Ah, no, él ahí mismo, él ahí mismo se abre y haga lo que quiera, pero a mí no me mencione. Pero es súper loco porque cuando lo pongo, que es una promesa, que cada ocho días la quiebro y eso me va a costar casi que el matrimonio, se dispara el rating y se disparan los likes. Le gusta mucho, la gente es muy, nos gusta ver más allá. Entonces, no, es algo de mucho cariño. Eso es puro cariño. ¿Y qué has aprendido, por ejemplo, en este tiempo de cuáles son esos temas como con los que la gente más se conecta? Yo, por ejemplo, te oigo decir chechera y me puedo morir de la risa. O con esos buenos deseos de cumpleaños, si te lo confío. Bueno, los buenos deseos de cumpleaños... Ya son icónicos. Son completamente icónicos. Con notaría y todo. Sí, con sello de notaría y todo. Cuando pongo... Ay, pero decilo, ese por qué es. Ese yo creo que sí lo podemos... Que leen como a sello de notaría, pero eso ya está en la mente de la gente. Hay una lista larga. Así. Es una cosa larguísima. Cuando pongo... Bernil. Fotos de hombres... Como el empate que no hables. Y les coqueteo de una manera muy jocosa, es campeón. Es súper, súper campeón y es cuando más interacciones hay. Porque es también como... O sea, los hombres pueden decir de todo y a los hombres nadie les dice nada. Pero una mujer no puede decir que un hombre está muy bueno o que cualquier cantidad de cosas. Entonces, como que soy capaz de decir... La voz. Soy la voz de toda esta manada de mujeres reprimidas. Que además todo les parece pecado. Manada de mojigatas, morrongas, pues igual las adoro. Pero como atreverse a decir un poquito más. ¿Sabes qué? Me encanta, Mona, que haces las dos versiones. Porque primero te lanzas, entonces le salís con todo. Pero después le dices, y dirán las mojigatas o dirán lo que no sé qué. Y te haces como la otra parte. Entonces me parece súper chévere porque yo sí creo eso, Mona. Yo siento que somos todavía muy moralistas frente a muchas cosas. Y cuando alguien lo hace, se riegan. O sea, tú ves los comentarios de las mujeres y todas son regadas pegadas. Pero mira, pero ella también publica cosas de ciencia. ¿Cuál? Mire, ella también para que la gente no piense. Dice, entonces, el macho le da, me encanta, a todas las publicaciones de la hembra, mostrando así su interés de aparearse con ella. Claro. National Geographic. Lo hice como con lectura de documental. Total, total, total. Soy súper integral. Me encanta. Muy bien. Volviendo como a ese tema, es como normalizar las cosas. O sea, no se está haciendo nada mal. No. Porque también yo le decía ahora... Es hablar así en una cuenta de lo que todo el mundo habla. O de cuando las mujeres nos sentamos al odiar, seguramente. O sea, que nos reunimos las mujeres. Y hacemos esa revisión a los hombres. Exacto. Entonces... El escáner. Entonces, muchas veces me dicen, ay, es que debe ser súper alborotada, debe ser una loca. O sea, yo salgo de acá a mi casa, tengo una hija, llevo con el mismo hombre, vamos a cumplir, o sea, 25 años de casados y cinco y medio de noviazgos. Yo era más juiciosa del mundo entero. Entonces, es también como que entiendan, es un personaje, o sea, tiene cosas que son muy, muy de mi personalidad, pero hay otras que son un personaje para que la gente se baje de esta tiesura que manejamos. Tan importante divertirnos. Exacto. De tanto prejuicio, si dice palabras, si toma trago. Además, a las mujeres nos han tirado muy duro siempre. Tenemos una llamada. Me preguntamos a ver qué dice Lorena. Lorena, hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Loleando. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Lorena? Muy bien, gracias. ¿Qué opinas por nuestra invitada? ¿La conoces? ¿Conoces a la Mona? Pues ve, en este momento acabo de seguirla aquí por Instagram y me parece demasiado soñado las publicaciones que ella monta. Bueno, entonces, ya sabes, Mona, ya ahora vas a empezar también a tener más seguidores de nuestras Lolas. Qué belleza. Muy, muy felicitaciones por el programa. Muchas gracias, Lorena. Nada, antes de nada, que la Mona no me parece súper soñada esa mujer y muy buena vibra. Qué rico, Lore. Imagínate qué privilegio el de nosotros aquí hoy con ella. Sí, señora. Buenísima la invitada. La buena noticia es que va a estar con nosotros todo el programa. ¿Cómo te parece la dicha? No se preocupe, es que aquí ahora estará anclada viendo el programa. Y ya ve pues a las amigas y a las hermanas para que nos vean, Lore. Claro que sí, vea. Feliz tarde, querida. Dale, pues, chao y gracias. Chao. Y cuando se recrea un personaje así, Mona, uno puede también como entrar a otros temas con las demás personas. Ah, no, total. Como soltar entonces a la amiga que de pronto es muy tiesa, como tú acabas de decir, ay, no quería, pero es que pues hay que cuidar el chechero, hay que cuidarse, o hay que cuidar al personaje en mención. Total, sí. Y no estás haciendo nada malo y es también un personaje. Reírnos de nosotros. Exacto. Es también un personaje que se sabe reír de él mismo, que es tan importante, porque entonces muchas veces en estos días alguien me decía, es que debes mostrar un poquito más de humildad. Y yo le decía, pues, ¿de qué me estás hablando si todavía no me conoces? O sea, yo soy una persona que soy cercana, que me gusta ayudar a la gente, entonces es como bajarse de esas posturas, vuelvo, insisto, romper esquemas. Ser real. Ser real. Es que estamos hasta acá de moldes perfectos, de vidas perfectas, de fotos perfectas, de relaciones perfectas, mi relación no es perfecta. Ayer monté un video cocinando, no tengo idea de cocinar, iba desbaratando. O me tienen pánico en mi casa. ¿Te prefieren mejor sentadita? No, total, total. Vení conversarnos mientras nos cocinamos. Policiando, si estoy ahí pegada montando cosas, porque, bueno, pero es eso, o sea, esto es lo que hay. Bueno, entonces es de las mías, el domicilio es uno de los mejores eventos. Ah, no, me encanta, me encanta, pero ya me pillaron. Entonces ayer me tocó sacar la casa que tengo adentro. Pero ¿a dónde adentro? ¿No la hay? La hay, no, no, no la hay. Ah, bueno, eso sí. No la hay, si por ni fuera que sellaran esa parte de la cocina. Para mí la cocina es ciencia ficción. Ay, sí. Le voy a contar algo, cuando yo me separé, unos años atrás, yo saqué pues como las cosas y me iba a ir a vivir a Bogotá, entonces regalé muchas cosas y cambié todo en el trasteo. Le voy a decir, después de ocho años de casa salían cosas nuevas de la cocina. Nuevas, en el empaque, y yo, ¿y eso para qué sirve? ¿Y eso qué es? Ah, sí. Ciencia ficción lo que hay ahí adentro. Mona, algo súper chévere que estás haciendo y que me ha parecido más teso aún es lo de TikTok. Entonces hay unas voces de ella, de unos episodios y la gente lo está haciendo, pero ¿sabes qué me parece más teso? Pues que las mujeres lo queramos hacer, los hombres lo están haciendo. O sea, eso a mí sí me pareció ya el top de lo que está pasando contigo. Los hombres están atreviendo a hacerlo y permiten que la Mona los monte, o sea, que estén ahí y los van a evidenciar y no pasa nada. O sea, hombres serios que tú ves y tú dices, mira, se están atreviendo a ser reales, a disfrutarse, a gozarse del momento y ya, y no pasa más nada a partir de eso. O sea, me encanta, Mona. Súper bonito. Estoy trabajando con unas hermosuras que me están asesorando y hemos, o sea, de eso se trata la cuenta. O sea, estamos como reinventándonos, cambiando la imagen, el diseño, los contenidos, cómo vamos a manejar. Codando la estructura. Exactamente. Para una empresa. Yo eso lo hacía como una loca, y tiré, y tiré, y tiré, como una loca. Y llegan estas niñas a decirme, no, esto tiene un orden, vamos a seguir mirando todo esto. Y tiktok está muy fuerte en este momento, y yo le tenía pánico, todavía le tengo pánico, porque aquí donde me ven hacer esas fallasadas me dan pena. O sea, yo las hago, pero a mi manera, ¿sí me entendés? Y el tiktok hay que ensayar. Bueno, dijimos, hagamos un concurso, porque lanzamos, montamos la cuenta la semana pasada para tener muchos más seguidores. Exacto. Y el que haga el mejor doblaje de una de tus frases célebres. Ah, no, eso ha sido la locura. Y va a haber un premio súper chévere de algo que también, repito, todo el día, los monos que me voy a llevar para el planchón, este está bueno como para el planchón, y el premio va a ser un planchón. Entonces, sí, es muy gratificante cuando dices, ay, huepucha, pero es que los hombres también, también lo están haciendo. Más en esta ciudad que todo les parece gay, que todo les parece horrible, que se escandalizan con todo. Uno ver a estos hombres haciendo esto ha sido muy divertido. Y sabes que es también eso, eso es lo liar, cuando uno está en redes sociales y uno ve que se le pasó media hora, 40 minutos y va descubriendo cuentas. O sea, si pasa TikTok, uno está lo liando en redes sociales. No, y es que mira, tú has visto, tú viste los de la Armada, pero allá de Estados Unidos unos hombres grandes, serios, también mandándoles mensajes. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Hasta dónde está llegando? Y no vienen para el planchón. Esos están muy invitados. Están muy invitados. Y también tenía otros de la Fuerza Naval de Colombia. Esos también están pendientes. No, les tengo, mejor dicho. Bueno, ahí el actor, el actor papacito. Hay otro actor divino. El actor papacito, el que se sigue. Ese es una arcagueta contigo. Ese me hacía mucho juego. No, mira, empieza a parecer una gente súper hermosa y eso funciona la química inmediatamente. Entonces, mirame que no es... Eso es como dicen ahora, orgánico, natural. Exactamente. Eso me encanta. Invítanos para el planchón. No sé, vamos a ver cómo se maneja. Bueno, usted tiene estas líneas disparadas. Gloria del Poblado, hola, querida, ¿cómo estás? Hola. Buenas tardes, ¿cómo te ha ido? Bien, gracias. ¿Cómo vas? ¿Cómo te parece nuestra invitada y nuestra loleada de hoy? No, pues uno va. ¿Cierto que sí? Sangaruta. ¡Ay, qué felicidad! Gloria es la que me regaló este vestido. Divina, ella es mi casico madre. Somos casico madre, Gloria. Decirle dónde me trajiste el vestido. Gloria, humílleme. Le dio pena. Gloria, ¿qué es esa belleza de vestido? Viste que la pusimos a desfilar al comienzo. Divina, ya todo le queda súper bien. Ahí donde la ven, está muerta del susto, porque ella es puro tilín, tilín, nada de paleta. Pero mira, qué gusto el tuyo y además qué gancho tan divina que conseguiste, porque el vestido está espectacular, soñado. Yo no he hecho sino, échale ojo, rayado todo el programa. Langaruta, qué belleza. Gloria es súper amiga mía y le han tocado muchas historias conmigo. Gloria trabaja con una agencia que se lleva gente a estudiar cosas. ¿Sabes quién es? Gloria, ya sé quién es. Gloria, mire, claro. Gloria, nos conocemos. Gloria se lleva a muchos estudiantes para Europa a muchas instituciones muy reconocidas. Y hace como ocho años nos llevamos un grupo de la Bolivariana y yo era pues la adulta responsable de ese grupo. Yo no me imagino que lo paseó. Gloria, la madre, cabeza de familia, yo era la adulta responsable y este reguero de muchachito. En Europa. Pasamos. Yo no te imagino. Yo veía a esos policías en Barcelona y yo me les quería tirar encima y esta niñita les provocaba matarme. Un planchón por el Mediterráneo. Un planchón por el Mediterráneo. Entonces por eso dice que no soy sino tilín, tilín, porque por allá en un bus lleno de árabes nos montamos las dos y los árabes decís que no, déjela, déjela, que me dejaran a mí. Y yo me bajé 20 días muertes, entonces por eso dice que no soy sino bulla. Oiga, divina. Divina, Gloria, ¿te oímos? Se le fue. Le cortó. Se nos cortó la llamada. Dijo la palabra corte y se cortó la llamada. Sí. No se vayan, que esto sigue y se va poniendo mucho mejor. Ay, hace el corte, por favor, manda corte. Corte, corte, corte. Ya regresamos. Sigue en ella. Estás viendo Loliando. Gracias por continuar con nosotros. Esto es lo que pasa con teniendo a la Mona Velázquez aquí con nosotros durante el corte. Y en este momento nos acompaña Claudia Londoño. Con Claudia vamos a conversar de un tema que a las mujeres siempre nos deja aquí sentadas horas y horas y sentadas horas y horas en la peluquería cuando queremos lograr esos cambios maravillosos. Vamos a hablar con Claudia Londoño sobre el Cooper, el Balayage. Pero yo sí quiero empezar, Claudia, dándote la bienvenida y que me cuentes sobre ese corte divino y ese color que tiene nuestra invitada, la Mona Velázquez. Bueno, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Pues ese corte viene muy, muy en tendencia y creo que se va a caer por mucho tiempo. Se llaman los pixi. Vienen muy desestructurados y muy cortos. Están revolucionando la tendencia. ¿Usted se imagina ya la Mona en esto diciendo tengo un pixi? Pues ya. Ahora digo en un video. ¿Ya, Claudia? Que tenés el pixi. Y acompañado de tonalidades rubias, muy cenizas también. De hecho ya tiene una invitación para crear unas tendencias de tonos empolvados. Los empolvados como los rosas. Sí, como los tonos rosas como envejecidos. Ay, qué nota. Qué bonito. Mona, ¿te imaginas tú ahí con unos poquitines? Sí, claro. Ay, como el perrito que pusiste. Sí, sí. Todavía tenemos en la Mona una mujer muy arriesgada, no solo en su corte de pelo, sino en el contraste de color. Hoy estamos arriesgándonos más si llega a tu salón más mujeres diciendo ensaye conmigo o quiero esto que le vi a la Mona. Sí, o sea, las mujeres en esta temporada que dijimos que nos vamos a, o sea, la palabra de moda, que nos tenemos que transformar. Sí. Pero se lo tomaron muy en serio. Sí, maravilloso. Porque del largo más largo llegan a cortarse el cabello al más corto. Sí. Y sobre todo acá, que es tendencia a llevar el cabello largo, nos tienen sorprendidos. No, no es cabello largo, Claudia, diga la verdad. Es el cabello en la cintura y más abajo. Es XXL. Y pasar de un XXL a un pixi, pues, de verdad que están revolucionando todo. Sí, divino. O un bug que también está en toda su tendencia, un long bug, pero todas lo quieren y además que queda divino. Y ustedes qué dicen, esto será efecto de la pandemia. María dice, bendita pandemia, yo digo, ¿para cuándo vamos a esperar, por ejemplo, a esos cambios? Ah, pero es que ya cuándo. Pero, pero saben yo que creo que es que esta pandemia nos llevó a soltar, a entender de qué, para qué tanto, o sea, para qué guardar tanta ropa, para qué el cabello tan largo, para qué, o sea, nos llevó como a arriesgarnos, que también es la otra palabra que aquí utilizamos mucho en lo liando, y lo otro también es a soltar. Pues igual uno pensará, pues me lo corto y volverá a crecer. Sí. ¿Cierto? O me hago ese colorcito y después si no me gustó mucho, pues me aplico otro. Yo creo que también es como en eso lo que tomen en caderas. Muchas veces las mujeres quieren llevar el cabello corto, pero no se atreven. Sí, atreven. Y eso hizo la pandemia. O sea, ¿por qué no se atreven? A ver si la buena coincide conmigo en la teoría. Vuelvo e insisto, somos una ciudad muy cerrada. Sí. Horrible lo que voy a decir, pero somos muy montañeros en el buen sentido de la palabra. Yo me devolví de Bogotá por montañera otra vez. Y con, sí, con, comillas, porque eso es muy mal. Hasta sin comillas, es la verdad. Bueno, sí, es que somos, sí, somos tan, pero también vuelve lo mismo, los estigmas. Ah, entonces, también me lo han preguntado en la cuenta, entonces es gay, o tiene cáncer, y eso pues que ahora estoy súper peluda, pero yo no tenía toda esta cresta, yo era de máquinas y era la más feliz del mundo. ¿Cómo respondes a esas preguntas que a veces también vienen y uno dice, cómo se lo explico, con cortesía, con delicadeza, pero también para que no le vuelva a preguntar eso a nadie? No, y sabes también que es muy complicado contestar, pero viene mucho también como de lo que ven los hijos en la casa. Entonces, yo no me acuerdo en estos días a quién le contaba que Pauli, cuando estaba chiquita, estudió en un colegio súper tradicional de Medellín, de puras gallinas, y yo llegaba al colegio a recoger a Pauli, eso salía naciendo desbandada por las ventanas, y una vez se montó Pauli súper aburrida el carro, estaba por ahí en maternal. Me dice, es que me están diciendo que mi papá parece un gamín y mi mamá parece un hombre, porque mi esposo también es completamente rapado. Entonces, explicarle desde chiquitas, es eso, es más como de lo que viene desde la casa, o sea, ya no es la mujer de pelo largo, ya vemos los niños de pelo largo, ya vemos los niños de rosado, las niñas más tomboyos, con ese estilo que es más niño, pero que no significa. Yo pienso que es como desde la casa y desde la educación, o sea. Y en esa identidad es fundamental como sabernos ver en el otro y aceptar al otro. Y en cuestión de identidad, sí que el pelo nos determina. Sí. Demasiado. Por ejemplo, ¿de qué va en el trinche? Un buen color y un corte determina la personalidad. Claudia, se dice pelo o cabello. Sácame esa duda, pues, que me encanta tumbar mitos. Uno puede trabajar pelo y cabello. Sí. En Europa, por ejemplo, se maneja es pelo. ¿Pelo? Y aquí, ¿cómo decimos? Acá decimos cabello, pero es válido a las dos. ¿A ti te gusta que sea peluquera o estilista? Cualquiera de las dos. Sí. Bien, qué boba. Pero más que eso, soy artista. Artista. Artista de cabello. Maravillosa. Vamos a empezar con French. ¿De qué va? La French. La French. La French es una tendencia que también viene para quedarse porque es manejar mucho glamour, es muy inspirada en... La mujer parisina, que ya el cabello muy sutil, glamuroso, tonos muy naturales, porque estamos volviendo mucho a lo natural. Ah. O sea, buscando marrones, como está Beatriz. O sea, aunque el rubio, pues, predomina. Ser rubio nunca va a pasar mejor. Forever, forever. Sí, no, 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 no. Y también tenemos ahí una gama de rubios. Sí, vamos a ver el Cooper, el Cooper. Ah, sí, el Cooper. ¿Tiene rubio o no el Cooper como es? No, el Cooper es unas tonalidades cobrisas. Sí. Que se mezclan un poco con tonos rojizos. Lito. Y que están de mucha tendencia ahora con esta película Gambito de Dama. Sí, con la serie, claro, Divinos. Y es un tono también, hablando acá como de tradiciones, que muchas mujeres lo quieren llevar, pero no se atreven. Porque es que a los hombres no les gusta ver las cobrisas. ¿Será que algún hombre nos llama al 268, 60, 30 y nos dice cuál es el cuento con el pelo? Una cobriza sabrosa. Sí. Porque es que, por ejemplo, el largo, muchas mujeres no se lo cortan porque a mi novio no me deja, a mi novio no le gusta, o mi papá no me deja cortarme el pelo. Entonces, de pronto, crecemos también con esas ideas. Exacto. Y lo mismo pasa con el cobre. Y muchas se lo quieren hacer y dicen, pero es que a mi novio no le gusta. A mí nunca me ha tenido un pequeño pequeño pequeño, pero es que a mi novio no le gusta. A mí nunca me ha tenido un pequeño 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 pequeño, pero es que a mi novio no le gusta. Ay, pero delicioso. Delicioso. Licioso, entonces, el cúper, ese cobrizo, inspirado en la serie de televisión. Sí. Divino. ¿Con cuál podemos seguir? Es una película que se llama Gambito de Dama. Y es maravilloso porque el corte es aquí muy estructurado. Divina, ¿cierto? Ella se ganó el globo de oro el pasado fin de semana por ese personaje. Entonces, está marcando mucha tendencia. Que bueno que eso pase también. Me lo hago, qué importa que a mi novio no le guste, qué importa que a mi novio no le guste, qué importa que a mi esposo, pero es el momento de hacérmelo. Súper. Bueno, no esperar para después, no dejarte para después, ¿cierto? No, no, no. ¿Qué más tenemos en imágenes? ¿Siguen rubios? Sí, los rubios. También muy fuerte la gama de rubios dorados y rubios fríos, que son como los rubios cenizos. Por ejemplo, María, ¿es qué rubio para que la gente de pronto en la casa... El de ella se llama un nude beige, porque tiene una mezcla de tonos dorados y tonos fríos. Y el de la mona tiende a más blanco. El de ella es más frío. Más frío. Ah, muy frío. Porque estoy tirando más a un tono cenizos. Frío solo el pelo. Fría y calculador. Y también vienen con sombreado, que se están usando mucho. Es como buscando ese efecto de raíz que no requiere tanto mantenimiento a la hora del color. Que puede ser otro aprendizaje también de la pandemia. La raíz en el pelo cuando en sus primeros meses encerradas. ¿Se acuerdan que los hombres se juzgaban de nosotros en ese meme? No habían pestañas. Con raíces, ni uñas. Con raíces, ni uñas, raíces, todo. Destruidas. Desengalladas. También nos ayudó a que muchas se cortaran el cabello. Sí. Claro. Sí. Que me quiero decir diferente, ellas mismas se cortaron el cabello. Sí. Y cuando llegaron al salón hubo que cortárselo más. Entonces, de ahí también todas quisieron tener el cabello corto. Tenemos llamadas. Preguntémosle a Jenny del Rueda a ver si ya se cortó el pelo o se va a arriesgar con alguno de los estilos. Jenny, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, aquí lo liando y pasando rico con estas invitadas de lujo que tenemos hoy. ¿Cómo te parecen? No, mejor dicho, esa invitada ahí no me la podía perder. Vea, está llamada ahí y se anda. ¿Cómo has estado, Jen? Ay, muy bien. Vea, aquí viene el programa. Primera vez fue como que veo el programa, pero está súper chévere. Ay, qué rico, me alegra mucho. Pues ya sabes que no te lo puedes perder. De lunes a jueves a las cuatro y media de la tarde. Y tenemos uno súper invitado siempre. O sea que tienes que alzar dedito para que nos prometas. Yo decía, no me lo pierdo, no me lo pierdo. Pero entonces ya cuando se nos vaya la mona nos tiene que seguir viendo. No, claro. Alza dedito de promesa. Bueno, eso sí. Jenny, en cuestión de pelo, ¿te gusta arriesgarte con color y cortes o no? Pues ve, yo he sido más bien como mojigata, como dice la mona, para eso. Siempre soy como con el monito, con el cabello así como en los hombros. Sí. Pero me gustan, me gustan los cambios. De hecho, estoy como esperando a ver si te sale un poquito como este mono y me arriesgo como con un corte más. O más cortico, o sea, más a la moda. Ay, sí, no esperemos más. Y por eso tenemos aquí a la experta Claudia Londoño que nos está contando qué es tendencia para que nosotros lleguemos ya con toda la propiedad del salón. Buenas para un cooper. Bueno, esperamos. Mona, ¿cuál es el tuyo? Porque los va a decir. Ay, sí se acordó. No, Mona. Bien, gracias por llamarnos. Pasa una buena tarde. Gracias, Ibea. Un abrazo muy grande. Chao. Que estés bien. Que dijiste calculadora y me acordé de mis uñas. ¿Así se llama calculadora? No, traidora. Traidora. Ay, no, tirana, tirana. El mío es buscona. Buscona. Yo soy la tirana, tuve que escoger entre fufuru. Y el mío, angelical. Ay, mirada, cómo nos va a cachetar. Sí, atenaçó. Angelical, miren, nada que hacer. ¿Qué más estilos tenemos? También tenemos una tendencia que es smokey hair. Esa tendencia es inspirada en el maquillaje. Así. Y también, regresando al tema de la naturalidad, porque son tonos que vienen muy oscuros en la raíz, muy fríos, y van con un poco de luminosidad en la punta. Y también no tienen tanto mantenimiento. Claudia, y viene algo para las niñas, para las adolescentes muy chévere, que es algo como por acá por debajo, como que ponen un color chévere que al abrir se ve bonito, ¿cierto? Sí, sí. ¿Cómo se llama esa tendencia? Lo están llevando mucho, que se colocan, se hacen un mechón muy grueso en la parte de la nuca, y se llevan diferentes tonos. Ahí, eso se ve muy bonito. Pero no es un tono convencional, lo que yo he visto como azules, rojas, fucsias. No, son tonos atrevidos, eléctricos. ¿Cierto que sí? Sí. Son muy lanzadas. Qué bueno. Están siendo muy lanzadas las jóvenes hoy en día, haciéndose cortes muy altos. ¿Cuál es la tendencia? Tonos muy atrevidos. Sí, nunca fue como clon, como la peli larga, no, siempre distinta. No, pues tanto como la mamá, pero en un punto muy distinta a las amigas. Sí. Que yo pienso que eso también marca mucho como de lo que ve en la casa, pues. Claro, eso sí. Y de la personalidad. Sí, total, total. Sí, uno tampoco le puede pedir a todo el mundo que se arriesgue de la misma manera. Es muy respetable. Tenemos llamada. María Eugenia, ¿cómo estás de Sabaneta? Gracias, buenas tardes. María Eugenia, ¿cómo estás? Bienvenida a Loliando. Gracias. Quiero preguntarle a la experta qué recomienda para un cabello delgado, ondulado, pero que quisiera que se diera con volumen, pero no soy capaz de llevar el pelo demasiado corto, lo tengo como en el cuello. ¿Cómo qué tipo de corte puede ser? Sí, pues hay que mirar bien cómo es la fibra, la textura del cabello. Pero cuando es un cabello fino, para lograr volumen, se debe trajar un lombó, que es... O sea, como un pajecito largo, como diríamos, en los coloquiales. Sí, largo, y se le hace un poco de textura en las puntas para que genere más volumen. Y también es muy importante el cuidado. Es un cabello que se requiere mucho cuidado porque es como una piel sensible. ¿Y hay algún producto que nos ayude a las pelifinas? Eso suena muy elegante. Yo decía poco pelo, voy a decirlo más elegante. Tengo el pelo muy fino. Sí, hay muchos productos. Toda fina soy. Hay muchos productos, de verdad. Hay muchos productos que dan la sensación de volumen al cabello. Cuando se peina... Claudia, y me encantan los mitos. ¿El cabello se debe lavar todos los días, sí o no? No. No. Mito tumbado. No se lavan todos los días los cabellos. ¿Vos cada cuánto lavas el brasier? Perdón por la intimidad. ¿Y hacemos esta pregunta esta semana? Cada dos días. No, o sea, no es que no se deba lavar. Hay personas que acumulan mucha grasa en el cabello. También. Aparte de eso hacen deporte. Entonces, ellas sí requieren de un lavado diario. Pero no es regla de oro que hay que lavar el cabello todos los días. Perfecto. Bueno, con este tip, Claudia, te agradecemos tu compañía aquí, tu presencia. Y seguramente todas nuestras televidentes van a quedar con más preguntas. Ahí aparecieron las redes sociales de Claudia. Y ya lo saben, aquí cuando estamos en Loliando, estamos siempre hablando absolutamente de todo. Así son las tardes aquí, Claudia. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias. Qué bueno tenerte acá. Vamos a un breve corte. Ya regresamos con Loliando. Gracias por continuar con nosotros aquí en Loliando. Cuando llegó nuestra siguiente invitada, todas quedamos así, especialmente la mona. Y la mona incluso dijo, no, es que ese pelo mata todo. Sí. Ah, es verdad, es cierto. Desde que entró, todas quedamos así. Me encanta, me encanta por distinta. De admiración. Total. Sí. De admiración. Por genuina, por auténtica, por romper el molde, que eso es lo que queremos. Que haya más estilos distintos, no queremos más clones demasiado hermosos. Bueno, entonces tenemos a Luna Loaiza. Y miren, cuando uno la ve a ella, definitivamente provoca dos cosas. Uno, hacerle de una así en el cabello. Y segundo, abrazarle y decirle, hay felicitaciones, que es ese cabello tan hermoso. Qué rico que estés acá con nosotros, Luna. Bienvenida. Ay, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. De verdad, me encanta estarlo Loliando con ustedes. Es la primera vez que veo el programa y aquí estaba pendiente a todo lo que estaban diciendo. Qué rico. Una guapísima, además, con ese pelo. Pues eres arquitecta, además, y eres modelo. Pero obviamente, desde lo estético, desde tu imagen, inmediatamente, tu melena llama la atención. Sí. ¿Y cuándo decidiste, o desde pequeñita decidiste, que esa melena era tu sello de identidad? Pues mira que ahorita les estaba contando, pues como un poquito de mi historia. Y es que yo me alicé ocho años. Mi cabello siempre fue mi sello, siempre hasta mi adolescencia. Cuando tuve aproximadamente 13 años, estoy en el colegio y me empiezo a dar cuenta de que todos me hacían bullying por este tema. Y que ya llevaba mucho tiempo recibiendo acoso por esto y que además no me sentía atractiva. Porque claro, yo era la diferente de todo el colegio. Yo era la única chica afrodescendiente y además con un cabello tan muy luminoso. Sí. Entonces yo acudo donde mi mamá y le digo, mami, por favor, alízame. Por favor, alízame. Y ella no quería, mis papás no querían. Pero es que esperamos, hagamos ahí un pari. Pero es que su madre es afro, negra, sabrosa. Y su padre es blanco. Entonces, imagina, la mamá es decirle, pedirle a la mamá, ven, alízame el cabello. Cuando realmente la mamá toda la vida vea eso también afro. Para ella también debe haber sido muy duro. Sí, claro. Y es un asunto también de toda mi familia. Somos siete primas y todas nos hemos alisado porque todas hemos pasado por lo mismo. Entonces para mí era muy común alizarme el cabello. Casi que hacían pues combo para alizar. Sí, claro. Hoy hay fin de semana de alisado. Sí, sí. Y de hecho, es tanta la experiencia que uno coge que uno empieza a alizárselo en la casa. Entonces así era yo. Yo me hacía mis tratamientos en mi casa ocho años alizándolo. ¿Hasta qué? Hasta que un día yo era afiebrada con la capul. O sea, la tenía planchada perfecta. Me la cortaba cada tres días para que estuviera así divina. Cuando un día me la hice. Ahí se agajó todo el aire, pero dice. Estar la gente en la casa. ¿Cómo? Sí. Digo. Ah, cierto. Cuando un día me aplico el tratamiento y voy pues como a quitármelo y hago así. Y se me cae toda la capul. Así, así. Entonces obviamente yo entré en pánico. Hubo un exceso como el. Me empecé a tocar. ¿Habó un poco de más? Sí, yo creo que el cabello ya no aguanto más. Ya definitivamente estaba maravillado. Este es un testigo. Sí, yo creo que el cabello se tiró. Mira, la vida la obligó. La obligó a ser. Entonces yo, que aparte tenía otro complejo que soy bien frentona. Ahora no tenía capul. No lo podía ocultar. No conoce frentona entonces nadie. Entonces al comienzo era con pañoletas y tratando pues como de ocultarlo un poquito. Y yo dije, desde ese momento que se me cayó la capul, yo dije, no me voy a volver a alisar, no sé qué va a pasar, pero... Porque eso podría pasar con el resto del pelo. Sí. Y aparte siempre he tenido bastante cabello, entonces me daba mucho susto pues de empezar a sufrir como algún problema de alopecia, alguna cosa. Entonces lo que hice fue dejarme de alisar. Entonces imagínense el problema de tener el afro en la raíz y las puntas lisas. Ay, ¿cuánto tiempo fue eso? Dos años. El crecimiento. Dos años de crecimiento. A ese proceso yo no tenía ni idea, pero se llama transición. Transición. Y yo lo hice inconscientemente. Sí. Yo empecé a buscar en Google lo que uno siempre hace, qué hacer con cabello crespo en la raíz y liso en las puntas. Entonces empecé a ver tutoriales, tutoriales y ahí empecé a encontrar que había todo un universo del cabello rizado que yo no conocía y empecé a aprender y así pues... Y de crespas que se quieren y que se ven así de hermosas como tú. Sí, claro. Y además hay un montón de crespas que hacen tutoriales, entonces yo decía, este cabello se parece al mío, entonces así va a ser cuando me lo corte. Y ya tenía más o menos una idea de qué era lo que iba a ser, pero fue mucho tiempo después de haberme dejado el cabello natural. A propósito de eso, aquí preparamos una nota para que la compartamos con nuestros televidentes y es Adriana, una chica que nos muestra cómo se hace un corte de pelo crespo, que es otro de los grandes mitos. Entonces, invitados a ver la nota. Aquí. Hoy les voy a mostrar cómo realizar un corte de cabello rizado en seco. La razón por la que cortamos en seco es porque se alcanza a ver de manera más aproximada las formas reales del cabello y la forma final en la que nos puede quedar nuestro corte y la forma del corte. No todos los cabellos rizados tienen uniformidad de texturas en toda su cabeza o alrededor. La mayoría de las rizadas tenemos una textura en la zona del cuello o en la zona baja y otra en la zona de encima o la coronilla. Entonces, esta técnica nos permite visualizar en qué zonas hay que cortar más o en cuáles zonas hay que cortar menos y tener más cuidado para que no se vayan a coger más de lo que queremos. Así que, arranquemos. Bueno, ahora vamos para el segundo lado de nuestro corte. En este segundo lado logramos ver inmediatamente la diferencia que hay entre este y aquel lado al que ya le hemos dado forma. Ya hemos ido cortando un poco las puntas. Entonces, con pequeños cortes fuimos logrando ya lograr tener una muy buena diferencia. Una vez nuestro corte de cabello en seco está terminado, lo ideal es realizar una definición de rizos y realizar el secado. Puede ser secado al aire libre o con difusor para verificar que nuestro corte esté perfecto y que nuestra crez poderosa se ve súper bombástica en todos los estados. Con volumen, sin volumen, súper definido, pero que se ve bien. Ahí nos mostró Adriana lo fácil que puede ser cortar un cabello crespo, que uno pensaría que es muy difícil y no. Tiene su técnica, pero puede ser muy fácil. Qué delicia, claro que sí. Luna, entonces, ¿pasió esa transición y ya modelabas o cuando apareció esta melena, cuando la dejaste aparecer porque ella ya existía? ¿Llegó el modelaje a tu vida? Sí, fue inmediatamente. Cuando la dejé aparecer, como a la semana me escribió una amiga que tiene una marca de ropa y me dijo, Luna, quiero que seas la modelo de mi marca. Yo, ¿qué? Yo, listo, yo voy. Y obviamente petrificada y un montón de cosas, pero se empezaron a abrir un montón de puertas. Y cuando me dejé el cabello natural pasó algo muy bonito, que una de las marcas más representativas para el cuidado del cabello en todo el mundo. Me llamó un día y me dice, Luna, ¿quieres ser la imagen de nuestra marca? Y yo me quedé fría y obviamente les dije que sí. Y fue muy bonito porque soy la primera mujer afro que abre mercado en toda Latinoamérica. Y usted con ese potencial alisado. Sí, literal. Pero miren que yo pienso, Luna, que es el momento de que es un mensaje. Si las mamás nos están viendo y tienen hijos o hijas, que no, volvemos a lo mismo, no se quieren, no se aceptan como son. Definitivamente cuando uno vuelve a sus raíces, cuando uno deja ser, puede encontrar muchos potenciales. Luna, ¿un mensaje para ti nos están viendo? Yo creo que definitivamente es un llamado a encontrarse con uno mismo. Pasamos toda la vida siguiendo un montón de estereotipos. Lo digo yo que pasé un montón de años siguiendo un estereotipo al que no pertenecía. Y no es un asunto solamente de lo estético, sino de cómo me siento. Yo ahora me siento Luna. Sí, qué hermoso. Es mi verdadero yo, mi verdadero yo. Soy así y también es un mensaje para mostrarle a la gente que esto es normal. O sea, tener un cabello afro es normal. Hay muchas mujeres que uno ve en el cotidiano y uno ya las distingue. Y yo digo, esta mujer sea lisa. Qué lindo que ella pudiera tener su cabello como realmente es. Entonces el mensaje es que no es una obligación, pero que en el cabello natural hay una opción. Y que en el mercado hay un montón de cosas y hay un montón de peluquerías, lo que acabamos de ver. Y tú trajiste cositas en esa bolsa mantojada. Sí, sí. Es que aquí está mi bar, mi bolsa de... De cuidado. De cuidado. Y sí, esto, esto es un gorrito de satín que básicamente responde la pregunta a usted cómo duerme. Porque todo el mundo me pregunta siempre, ¿usted necesita almohada para dormir? O... Y entonces usted se lava el pelo todos los días para que le quede así. No, esto es un gorrito de satín que lo que hace el satín es que como no absorbe la humedad, entonces mantiene como la textura del cabello, el cabello se preserva. Entonces yo me lo pongo, esto es extra grande porque tengo mucho pelo. Es una imagen ya saliendo en el planichón de sombrero. Denme el gorrito de satín XL. Eso, XL. Entonces yo me lo pongo y al otro día cuando me lo quito, pues el cabello me hace como una bolita, yo me lo muevo y ya. No provoca, ¿cierto? Y productos, ¿cada cuánto te lo lavas? Yo me lo lavo. Aquí estamos preguntando todo por la limpieza, ¿has visto? Sí, sí, sí. ¿Qué nos va a costar de mano? Pues eso depende mucho. Yo tengo cuero cabelludo seco y este cabello también es muy seco. Entonces yo me lo lavo cuando sienta que lo necesite. Yo me lo lavo cada tres, cuatro días, una semana, dependiendo. ¿Cada vez que lo necesite? ¿Quién se ha dicho? Ay, esas son las mías y ahí vas a decir, bueno, sí. Pero podrías llegar. Y también tengo aquí varias cositas que son la toallita de microfibra, porque como este cabello tiende a ser tan seco, entonces la microfibra es como el satín que no absorbe la humedad. Yo lo muestro. Sí. Ah, esto es ideal. Además me mata porque uno sale turbante y bata, yo me siento como en una pelín. Mola, ¿y usted que todavía usa? En esa mini. Ah, mini. Es que esa mini. Esa mini melena. En mi lado. En ese pixi. En el pixi. Sí, aquí también tengo una funda de satín, que esta es la que yo le pongo a mi almohada, porque cuando no quiero utilizar el gorrito, porque es que el gorrito además es antisexy, hasta morir. Y no da calor. Y da calor. Mata pasiones. Entonces, la funda de satín sirve mucho. Y la funda de satín sirve, nos lo dijo la delgatora, que es la semana pasada para que no nos enluquemos. Bueno, dos tips fundamentales. Uno me parece más difícil, doble boca arriba. Ajá, no sé. Y usar funda de almohada de satín para evitar la línea. Y mira eso, mira qué nota. Este es el difusor, sí. Este se le adapta a cualquier secador y uno lo que hace es que al secarse el cabello, hace este movimiento y el cabello queda más... El mejor amigo de la crespa. Sí, este es el mejor amigo de la crespa y también el trinche. Ay, el trinche no puede adivinar. Es para sacar volumen que no daña, pues, uno lo usa solamente la raíz y no daña, pues, la textura de los crespos. No daña el crespo. Entonces, este es una nota. Me encanta. Sí, me acuerda a los bailarines de salsa que lo llevan en el bolsillo de atrás. Sí, sí, es cierto, que bailaban y era como un gesto hacerse así. Para el mismo acá arriba o de lado. De lado. No va a caer ese cachete. Arrunchado sin arrunche. Siento que el arrunche es un niño con cucaricha, el papá, el con cucharita. No, primero queda con cucharita y después le digo, ay, no, 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 ya, ya, ya. Un papá, la chica, chao. Cierto que la cucharita es un mito. Un día vi un meme, nunca lo has compartido, el meme de una cucharita y dice el hombre, es que partanme el brazo ya de una vez, córtenlo. No, sí, ya, qué cansancio. No, no, todo así torcido. No, en la cucharita alguien pierde el brazo, pues, ahí sin circulación. Mensaje. Entonces, definitivamente hay que dejar ser. Sí. Ser cada uno para que puedan fluir y llegar muchas cosas. Sí, como digo, no es una camisa de fuerza, no es que esté evangelizando con esto, sino que hay una opción, hay una opción de encontrarte con uno mismo. A mí me escriben todo el tiempo, de verdad, chicas diciéndome, Luna, mira, te vi y siento que yo también tengo el cabello como tú y sigo el proceso y finalmente también les pasa lo mismo que yo, es un descubrimiento. Es que uno sentir que tiene una textura que está surgiendo de su propio cráneo, es reconectarse con toda su historia. Cuando a mí me empezó a salir mi cabello natural, yo sentí como cuando era chiquita que yo me tocaba mi cabello. ¿Te la imaginas pequeñita? Y había desconectado. Oye, aquí son puros descubrimientos. Porque justamente descubriste entonces, Mona, para ir cerrando ya el programa, en la conexión con las personas y lo que significas para ellas a través de redes. Total, total. Pues yo nunca pensé que eso fuera a volverse casi, a volverse, casi no, a volverse mi proyecto de vida. O sea, yo sí quería más adelante devolverle a la vida muchas cosas. Porque me siento bendecida, yo pienso que empezó un poquito antes, entonces sí es un descubrimiento maravilloso. Mona, la medallita de la mona, la que me da la suerte. No me la puse hoy, pero ya casi la voy a volver a sacar, que es una medalla. ¿Hay una mona de la suerte? Claro, una medalla. ¿Quién la tiene? Que se haga y se la salgo desllegar. Me la manda bendecida. Denme una docena, hasta luego. Chao. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias. No, no, no. Es muy triste.